El director de Servicios de Prevención y Seguridad de la Universidad de Los Andes, Leonardo Sánchez, dio a conocer la situación que se está presentando con el servicio de vigilancia de esta casa de estudios. Explicó que la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida emitió un auto en la cual ordena que esta dirección le otorgue el disfrute vacacional a los trabajadores vigilantes durante el receso del mes de agosto. Ante esto, expuso lo grave del caso. Esto contraviene una disposición previa de la Inspectoría del Trabajo que desde el año 2014 ordena a la universidad a que las vacaciones de los vigilantes tienen que programarse en dos grupos distintos a efectos de garantizar la seguridad de la universidad en el periodo de receso docente. De manera que el auto de la Inspectoría del Trabajo más reciente genera una dificultad ya mayor a la que tenemos todos los venezolanos producto de la inseguridad que se vive en cualquier calle y en cualquier espacio de Mérida. Puntualizó que esta solicitud ante el organismo laboral fue hecha por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de los Andes y Traula y un grupo muy reducido de vigilantes. Pero, digamos que consiguió anuencia en la Inspectoría del Trabajo y las resultas son este auto que como el servicio jurídico ha calificado es ambiguo en sí mismo porque al mismo tiempo que reconoce la importancia de mantener la seguridad en la universidad evitando que el número de vigilantes sea escaso, en la misma consideración y en el mismo documento, ordena entonces que un grupo importante de vigilantes se vaya de vacaciones colectivas. Asimismo acotó que las consecuencias que afectarían directamente a la universidad dependen del sentido de responsabilidad y pertenencia de los trabajadores, por lo que hizo un llamado a los vigilantes. A que sigan el cronograma establecido que estaba por otra parte definido desde diciembre del año pasado desde al menos mayo de este año cada vigilante sabía en qué grupo de vacaciones debía disfrutar su receso apelamos a la responsabilidad de ello. Destacó que esta dirección se apega a la decisión tomada por el Consejo Universitario. Vamos a ratificar nuestro apego a la decisión del año 2014 de la Inspectoría del Trabajo y vamos a considerar la asistencia de los trabajadores en función del cronograma es decir que el registro que nosotros llevaremos para el récord de asistencia y de trabajo de los vigilantes será el establecido en el cronograma que dimos a conocer en mayo de este año. María Fátima Rivas, ULA Informa.